Yo no he abierto ninguna puerta, soy un tío muy legal, pero vas a sufrir las putas consecuencias ¡Eso es solo el principio! ¿El principio de qué, imbécil? El principio era venganza ¡Loco, no es más que un loco! ¡Venganza! ¡Ozol tienes ya! ¡Perro loco! ¡Perro rabioso y furgoso! Tengo todos los materiales, vamos a por ti Límpiate el pelo ese de oso que tienes Todos los materiales de qué, bobo, no puedes entrar a mi casa ¡Ratoso! ¿Que no, Lisa? ¿Que no? Ratoso Voy a reír